Top 5 de actrices favoritas de Nopor Ya, pongámosle 3 para hacerlo más fácil Abuela Si usted tuviera una oportunidad de ser un insecto por un día, ¿cuál sería? Un insecto Por un día Por un día Podría ser un cóndor Goma Hermana Tú cuando entras a X-Video, ¿qué es lo que más te gusta? Culonas negras, blancas, culonas, ¿qué es lo que ves tú? X-Video ya es muy normal Rubias esto, rubias 19 ¿Un cóndor no es un ave? Es un ave mitológico No, yo le digo un insecto ¿Otras páginas a verdinos? No, rubias, petardas, un clásico, ¿ve? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el arte que tienes tú? Mi don para el arte es rapeo Yo te pongo palabras y tú puedes rapear Eh, mesa Mesa Estamos aquí hoy, yo sé que en esto estoy aquí Tengo que llevar plata para sobrevivir Para que haga comida en mi mesa Un insecto podría ser, este, una hormiga ¿Por qué una hormiga? Muy pequeña Es muy laboriosa, organizada ¿Cómo sabe usted eso? ¿Tiene una hormiga quizá? ¿De las más antiguas? Ya, PX, videos, XNX, EX, esa nota ¿Qué te gusta ver a ti especialmente? ¿En qué sección te metes? Solo diré que mi actriz favorita es Abel Adanger, nada más Caca En mi mesa porque hay muchas sociedades que son como una mierda, como una caca Bueno, todos sabemos que las abejas y las hormigas son seres bien organizados Ordenan su ropa, trabajan Haz su nombre, ¿cuántas? Para ti que las tengo contadas, 32 Hay obreras, hay soldados, hay... Electricistas Pene Hay muchas nenes que quieren de mí, yo sé que es lo que quieren, ellas quieren pene Claro, son bien bomberos Claro, son de todo ¿Y tu segunda actriz favorita? Niña Califa, ¿qué opinas de ella? No me gustan nada, no me gustan las negras Mujer Esa mujer se pone sensual y es una demonia que me baila en el Norifa ¿Qué opinas tú del amor? Depende, pues, con quién te metes Yo prefiero que se enamoren de una chica de iglesia porque de la iglesia son mejor que de la calle Lana Rae No, muy chata, muy delgada ¿No te gustan blancas? No, no me gustan las trigueñas, pe Las color toffee, pe, mejor dicho Vagina Ella quiere que les obede su vagina Y le guarda como que quiema ahora como gasolina ¿Qué dices eso? Porque de acá son pendejas ¿Y la de la iglesia? Te van a querer, te van a respetar, van a estar contigo en las buenas y en las malas ¿Qué es lo que más odia del tráfico? Esperar No le gusta esperar, no tiene paciencia No tengo paciencia ¿Qué es lo que sí tiene? Tengo ganas de ir al baño ahorita ¿Van a leer el padre nuestro? Claro, también ¿Y hombres o mujeres? No, mujeres, mujeres de iglesia ¿Tú qué buscas? Flaquita, gordita, culona, tetona A nada, gorditas Diarrea Ella se va a dar ahí si le quiere y le sega La meto de tener culo y poco a poco a poco hasta que le sale diarrea Pausa publicitaria Vamos a agradecer a mis amigos de Blaze Gracias a ellos este video Les voy a contar que Blaze es una plataforma en la cual podrá jugar diferentes videojuegos Y ganar dinero como también perder Ojo que solamente es para mayores de edad Si eres menor de edad, agárramela gampi Hoy les voy a mostrar el juego de maíz El juego de las minas Acá tenemos que encontrar los diamantes Si le damos a la bomba perdimos Vamos a darle ¡Ping! Ok Unita más Unita más Y con esa no vamos Y así es como hemos ganado 161 nuevos soles Bueno mis hermanos Les voy a dejar mi código CRISTOR Para que lo utilicen Y así tengan un bono de bienvenida De hasta 700 nuevos soles El link para que se registren Lo dejo abajo en los comentarios Para que empiecen a ganar dinero con Blaze Gracias De iglesias Si o si de iglesias Si alguien quisiera estar contigo Tiene que ser una monja No Una chica de iglesia de casa Esto es que reviento ¿Quiere hacer caca? No Quiero chicar Quiero orinar Acá no me lo crea Ella se pone una fiera Me estoy bajando la loquera Imaginando que tú entras a tu buscador ¿Qué buscas? Yo estoy en la cocina Si están en la cocina ahí le meten Ya yo ahí estoy piola Me gusta Que en la cocina O en la lavadora capaz ¿Cómo te consideras como novio? Un buen chico Que se preocupa por ella Le invita a salir Pero muchas veces Ven en la billetera O el físico ¿Te gustan los hombres a ti o no? Ay me gustan los culos A las mujeres ¿Por qué los hombres? Tiene de malo Perreo pa' las nenas Y perreo pa' los nenes ¿Vagina peluda? Ella quiere que le meta Pa' su vagina peluda Pero tengo que afeitarle Porque esa vagina Está muy peluda Voy a bajarle ¿Para ti el físico importa? No Me importa el corazón Porque el físico se acaba Las tetas todas se caen Las tetas todas se caen El alma y el corazón ¿Una película que hayas visto? No, no veo película Full video nomás De 20 minutos, 15 Tu camiseta dice Infieles de la noche ¿Cómo es eso? ¿No cometiste el acto? No, no, jamás ¿Nunca lo serías? Nunca, nunca Tampoco ¿Por qué no lo serías? ¿Por qué? Porque soy fiel a mi enamorada Y a mi pareja Y eso se respeta Pero yo lo dejo pasar Pero yo lo dejo pasar Pero yo no soy el que Adelanta El que lo adelanta ¿Tú ves todo el israel? ¿De inicio a fin? ¿De inicio a fin? Cinco páginas web De no por favorito No, no tengo nada No, no, no veo eso ¿No conoces ninguna página? No conozco nada ¿Estás ese loco, no? No, no, papá ¿Mex videos? No, tampoco Ni leo He visto, pero no Nunca he entrado Y de esas cosas Cámara mía Y cuando ya llego al fin Lo pongo de inicio Para ya verlo bien ¿Y en el sexo cómo eres tú? Con respeto Si quieres Como ya quieres Si quieres salvaje Salvaje Si quieres suave Suave Mi hermano Quiero hacerte una pequeña pregunta Sin molestarte tanto ¿Qué opinas de la vida sociedad? Bueno, yo ¿Cómo es salvaje? O sea, con todo Abrucamiento Todo Como a ella le gusta ¿Hace cuánto tiempo Usted descubrió que le gustaban a mujeres? A mí sigue gustando A mí siempre me ha gustado ¿Estraña a alguien ahora? Bueno, de extrañar a alguien Sí, mucha gente Uno extraña a muchas personas ¿Nunca le ha llamado la atención un hombre? Como amigo Con amistad Sí Pero hay otra gente Que se dedica a otras cosas Ya como una conducta pervertida ¿No? ¿Usted especialmente ¿Quién extraña actualmente mucho? Y quisiera verla Quisiera decirle algo Una amiga Una amiga La extraño ¿Y una película Que te haya dejado asombrado? No, un video ya de La Bella Danger Que fue en el gimnasio Esa tienen que verla ¿Por qué le extraña? Porque es una amiga Como amiga Cuéntanos, pero cuéntanos Mi jefe está que me llama Antes que te vayas Cuéntanos, les voy a hablar brevemente Estaba en el gimnasio Estaba en el caballito Pero ahí viene el entrenador Y ya tú sabes cómo pasó ¿Qué es lo más extremo Que le harías a una monja? Ectosizarla Ectosizarla Sacar a su demonio No le gusta Como amiga Antes de entrar En una relación Uno tiene que ser amigo primero ¿Qué opina de Keiko Fujimori? Un oportunista En la política Es cierto Entonces Por eso te digo A una amiga Se empieza por ahí A una amiga extraña Y punto Un consejo A las mujeres que son malas Que cambien Y que se fijen más en los sentimientos Que en la billetera A ver la danya estaba así En el caballito En el caballito Viene el entrenador Y se la enchufa ¿Alguna vez te ha enfermado El olor de...? Porque es tóxico Yo creo, ¿no? Claro, por supuesto Con el tiempo Te puede volver idiota, ¿no? A un amigo A mí Yo tengo una mujer al frente Me hace sentir que soy hombre De ahí viene con el fetiche Que se baja Empieza con una manera de saludos De ahí empiezan los aplausos fuertes Ahí arriba Te puede dar cáncer Cáncer con el tiempo Pero para eso Uno tiene que tomar su medicamento, ¿no? ¿Tu miembro también te lo pintas De ese color? Si tengo Tiene un nombre ¿Cómo puede...? Olvídate Ese pata ya está mal Está... Que le dicen maricón El otro abajo Y ahí ya por último El misionero Y para acabar ya La tragada, pe, de leche No, eso no Nunca, nunca ¿Por qué? Es como un fetiche De que masturbarte así Oliendo a metal Así de color metal Y esa es la palabra Bien puntual Maricón ¿Usted es homofóbico? No A ver, cuéntenos un chiste El que más gracia le da a usted Jaimito entraba a un baño Y su papá detrás de él Preocupado ¿A qué entra mi hijo, no? Algo le puede pasar El decir la verdad No ensayo a ser homofóbico Es cierto Un hermafrodite es un homosexual Pero un maricón No es un homosexual El padre de Jaimito Entra al baño Y Jaimito detrás de él va ¿Y mi papá qué está haciendo? ¿Una vez has tenido un sexo Pintado así, como Joker? Claro, por supuesto ¿Pero no se queja la mujer? Le fascina, le fascina Tener sexo De diferentes formas, ¿no? Eso digo, Tito ¿Por qué no te los cortas? Estos van en el ano Esos no van ahí Abre la puerta el hijo Y el padre se tapa sus genitales, ¿no? Eso tiene que aclararlo ¿Por qué no lo aclaran? ¿Por qué se venden ahí y dicen Ah, lo mío es genético? Sí, genético es la hermafrodita Pero el maricón no, es acá Y el niño le dice Papá, ¿qué estás haciendo? No, no, me estoy tapando Es un gusanito ¿Cuál es tu fetiche, hermano? ¿Cómo sí? Un fetiche que tú digas Es un poco loco Pero me gusta mucho Los labios ¿Los labios de dónde? Le dice este... Jaimito, te lo estás... Te lo estás esto, ¿no? Culeado, así Algo así César Acuña ¿Cómo? Puede ser un pasito de robot Señor, discúlpeme ¿Qué película me recomienda Para ver el día de mañana en el cine? No, no, yo recién estoy este... ¿Está viendo los trailers? Sí, claro Le recomiendo ver la película de Bob Esponja La nueva que va a salir Bob Esponja No está Va a salir Bob Esponja Asesino Te puedes masturbar Y hacer así el... Número 4 Pornhook Cuando uno entra así al celular En su buscador ¿Qué es lo que le gusta ver? Morenas Potonas Coloradas potonas Número 3 Rubia 19 Enanos Enanas Hemafroditas Trans ¿Cuál era su favorito? Número 2 Está Joe Hiss Y número 1 La clásica Pe... Te tardas Maestraso Una pequeña pregunta O bueno Actualmente ¿Qué tipo de pornografía ve? Todas A ver Cuéntenos un chiste Los niños que van hacia sus pares Y cuando tienen un momento especial Que puedan decirle Papito, papito Top 3 Actrices favoritas de No Por mi hermanazo A ver Mia Khalifa Ana Linares Tupe tu vieja Mano Y el papá le dice Hola hijo Y le dice Papá ¿Quieres que te cuente un chiste? Sí, papá Sí, hijo Cuente un chiste Un chiste Papá Le dijo Tamaño ideal ¿De qué? Esa no va a ser el chiste Ahora sí Cuéntanos el chiste Ya bueno Es el chiste No da risa Pe señor ¿De qué pregunta me estás hablando? ¿De altura? ¿De hombre? 1,80m 1,80m ¿Cuánto mide? Disculpame 1,64m Gente, la verdad estoy muy cansado de encontrármelo siempre Pero ¿Qué voy a hacer? Presión social ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gustaría conocer a alguien? O sea, es que yo me fijo mucho en la personalidad Que sea chistoso, carismático ¿Ustedes creen en el amor verdadero en el 2024? No, ya no hay amor verdadero ya Porque así como viven las chicas tan libremente No No tiene nariz Si tiene un Si son ciegos No, no me importa Compañero, escúchame ¿Qué opinas de tu novia? Que es muy bonita Que me encanta Que la amo mucho A mi hermano Tu chiste Un sirviente le dice a su ama ya Señora, su esposo Se quiere aventar del quinto piso del edificio Y la señora va Lo ve Y le dice Oye, yo te he puesto cachos, no alas ¿Cómo quisiera meterle un balazo en el cerebro? Viene un negro 1,95m 23 de largo 8 de grosor Y dice Hermano, si tú no te dejas penetrar por mí Yo mato a tu novia ¿Tú darías la vida por ella? Sí ¿Cuál es la diferencia del amor antiguo con el actual? Antes la mujer era más recatada Pero antes también le Puro puñete en la cara o no No te importa el físico, te da igual En general no me importa mucho Yo me fijo en que sean buenos Especialmente conmigo Si veo que es bueno con otra persona Eres tóxica No soy tóxica ¿Qué estás dibujando que está muy hermoso? A los que estás sentado ¿Y qué te gusta dibujar más o menos a ti en tu día a día? Paisajes, abstractos ¿Partes genitales? ¿El 1 al 10 qué tan tóxica eres? No soy tóxica, cero ¿Cero, segura? No sé No sé ¿Ah? ¿Cómo? ¿Genitales? Sí, también ¿Alguna vez has dibujado unos senos? Arte erótico ¿Un pene? Sí, claro ¿Una vagina? ¿Pero antes existía más el maltrato hacia la mujer o es un mito? No, es un mito Porque antes el hombre no era tan golpeador como ahora ¿Un número, Dino? Del 1 al 10 Ya, 5 ¿Te da celos que sea buena con otra persona? Ah, ya, ponle con 8 ¿Qué opinas de las personas que consumen d**as? Yo opino que la gente puede consumir lo que quiere siempre y cuando lo pueda manejar ¿Crees que si yo te pago me podrías dibujar? Un día, un día lejano Desnudo Y físicamente ¿Te gustan los feos? ¿Pero qué tipo de feo te gusta? Ay, no, es que, es que no sé decir porque yo me enamoro, pues Y la verdad es que nada, pero siempre, siempre cuando sean productivos y más nada, ¿no? ¿Usted qué opina de esas mujeres que venden su cuerpo a 20 soles en las sirenitas? Ayer fui y estaba a 20 soles Sí, si quiere Bien fierro Si quiere, así como te gusta que te venga No solamente opinar, sino hay que ver la necesidad de cada madre Porque tú no sabes qué problemas hay atrás de ella No, pero así bien palo, yo así bien palo y con las leches así como en el aire Así de, yo me voy a m****** ¿Y tú consumes? Yo consumo, este, consumo sí, ve y pichelas nada más No me importa, o sea, es que, puta, no me doy cuenta O sea, me gusta con tal de que me fleche bien, pues ¿Qué consejo le daría a esas señoritas que se venden por 25, 30 soles? Tienen de ver un trabajo honrado, un trabajo digno ¿Cuánto me cobrarías por ese trabajito? Si te cae en la cara, te cobro un poco más ¿Y esas que se venden así por 2 mil, 3 mil dólares? Es que no son cojudas Depende, pero si te chorre en los ojos, en la boca Un poquitito más te puedo cobrar Y es al revés, o sea, yo me metí y te chorré a ti Imagínate que conoces a una persona cuadripléjica Pero es buena, tú tienes buenos sentimientos, ¿te enamorarías de él? Sí ¿Un defecto tuyo? ¿Un defecto mío? Que jalo c***o como m******a ¿De joven era fácil o difícil? Mira, yo me casé a los 17 años ¿Y por qué tan tan...? Por aburrimiento Yo otra porque me enamoré ¿Cuánto dios...? Yo soy el artista, yo soy el que te hago a ti Ya, a otra persona entonces, un extra ¿A tu pareja? A mi pareja, al camarógrafo Hasta ahora ha durado ese amor con... Yo ya estoy viuda ¿De qué falleció? Discúlpeme Ya por la edad, porque era mayor que yo Él tenía 14 años más que yo Abusiva, pues no Entre dos Yo me maturo, le meto un lechazo en la cara Ya, imagínate que esa persona que conoces es cuadripléjica, vegetal, tiene la lengua salida, no puede hablar Pero es bondadosa, te escribe... No, no puede escribir, ¿no? ¿Un afecto tuyo? Afecto, que me gusta invitar a mis amigos Pero mi hermana... No puede hacer nada Eres chalón, ese es su punto extra Con que sean buenos conmigo, está bien ¿Qué opinas de los ciegos? ¿Ah? ¿Qué opinas de las personas ciegas? ¿Por qué la pregunta? Soy uno de ellos ¿Cómo uno llega a ser seguridad? ¿Qué tiene que hacer? Postular ¿Por eso, qué opinas? Que te digo, que somos iguales, ¿no? Todos somos seres humanos Cada quien tiene su forma de ser, obviamente Top 5 páginas de no por... No, no, otra peor, otra... Es que no, 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 no... ¿Qué opinas de las personas que no trabajan, que no hacen nada por la vida? ¿Tú qué le dirías? No les han enseñado ese deber, ¿no? ¿Qué cuidas? Producto de la farmacia La farmacia ¿Tú haces que nadie robe esa farmacia? Sí ¿Tú darías tu vida por la farmacia? Eh... no ¿Eso profesor? Sí, sí, sí ¿De qué profesor de dónde? Matemática ¿Pero y qué tiene que ver la matemática con el por... ¿Crees en Dios, hermano, tú? ¿Sí? ¿Qué le dirías a Dios? Lo único que tendría es que agradecerle por las cosas buenas que me ha dado No, 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 no visito mucho eso O no me digas que no visita Profesora Cachonda, quizá Eres una persona agradecida Sí, porque si le pido dinero, no me lo va a dar Deliciano no cae el dinero Quizá matemático, se deja follar por su profesor Si alguien viene con un arma a robar la farmacia ¿Qué es lo que haces tú primero? Informar ¿Y si te matan antes de que informes? Ah, bueno, ya fue Una página que recomiendes a alguien que recién está iniciando en el mundo de la por... Ya, este... Si le pido que me vuelva a los ojos Volvería loco Porque sería como nacer nuevamente Le recomiendo acá con mi amigo Cristo Rata Le recomiendo full páginas para aprender Pero estudios, nada de... ¿Tus cinco actriz favorita de cine adulto? Salma Hayek Jennifer López Jennifer López era actriz por... Nos acabamos de encontrar con una persona apasionada por su trabajo Por una persona que sale a siete de la mañana hasta las nueve de la noche Para poder ganar el pan del cada día A él no le importa ser una persona de la comunidad LGTB ¿Tú sabías que Jesús hizo ver a alguien? Cierto, pero yo no quisiera ver La verdad, con todo respeto Hablando de trabajo, trabajo es trabajo Porque yo ya estoy acostumbrado así Es como decirte, si a ti te amputan una pierna Te volverías loco, no sabrías qué hacer Es cierto Lo mismo me pasaría a mí Ah, no, no, pues no Samantha Lee, Samantha Lee La callo, la callo La callo La callo, pues la callo Mejor operador Claro, obviamente Un poquito de consumo Uf, hace ya más de diez años Yo le voy diciendo y usted va diciendo Sí, no Marihuana Poquito Y el segundo opuesto Claro que no hay Crack Dale, por ahí, pero ya ¿A cuáles le dedicaste más pajas? Puta madre, yo le dediqué a Cristi Cayón Bueno, pechos tenía Pastillitas Ya, un poquito también, ¿no? Y ahorita, ¿cómo está? Ahorita ya está tía, pejón No le das Igual, igual Imagínate, yo ahorita tengo otro operador, ¿ok? Y si me quiero pasar a claro Porque con el operador anterior me va fatal Cuando yo quiero masturbar Me quiero ver porfía Pastita También por ahí ¿En manzana o en tomate? No, a mí ya dicen manzana Lo malo de la manzana Como el beso de moza Un poquito no adictiva Se para en mitad del video Me deja con la leche a medias ¿Con claro no me va a pasar eso? No, no, no Es bastante estable la red Vas a tener la leche asegurada en todo momento ¿Qué le harías? ¿Qué le harías? Puta, yo, ¿qué le haría? Puta, no Le mordería la espalda, nada más Ah, lo que más decía Uy, esto me lo como con arroz Es la PBC Ok, ok, interesante No voy a tener que llamar A quejarme No, no, no ¿Qué tipo de no por puedo ver con claro? En realidad la que desees O sea, ¿cuáles son tus gustos? No sé ¿Cómo se va a parar? Con claro se te para todo Porque ¿qué más habrás sentido? Los pezones, los pezones Rico también Le saco sangre Pues también Sí, pues ¿qué pasa? Muchas gracias señor Y espero le siga viendo bien en la vida Ok, gracias Acabamos de entrevistar A una persona drogadicta Una persona que consumía Marihuana Cocaína Heroína Desmoches un pedazo de pezón No, tampoco, tampoco Aquella día me duele el pezón Déjame ir Déjame, déjame Es un pitbull con sus tetas Andaba loco Era borracho Era una persona ida No sabía qué hacer con su vida Era un desperdicio de humanidad Eh, no, no Básicamente yo Puta, yo bajaría Bajo y ya pues le hago el sopón Ahí han hecho unas 500 personas el sopón Qué chucha Pero bien bañada Como las huevas Pero él supo salir adelante Era drogadicto Coquero Marihuana Todo lo que tú quieras Pero él logró salir ¿Es cierto? Así es caballero Él andaba tirado en la calle Tú, estás que me pulseas, ¿no? ¿Qué pasa, compadre? Ah Estamos hablando de mujeres Ah, ya no Pero ya, pues por ahí También me gustas También Ah Oliendo a caca Él no tenía un valor en la vida Él era un don nadie Pero logró salir adelante Y ahora se dedica honradamente A vender su Trigo Su trigo ¿Te gusto? No, no Para nada Soy bien macho Tengo que te jodo Él era una persona desagradable Que nadie quería en la vida Cada vez que él se sentaba Al lado de alguien Lo votaban Pero él logró salir de esto ¿Es cierto? Sí ¿Eres bisexual o no? A mí me gustan las mujeres, brother Los hombres no No, nunca Hasta que me han pintado Me han querido esto Que no, no Nunca, no Nunca